Hace 22 años la hija de la cantante mexicana Gloria Trevi tristemente partía de este mundo. El perder a un hijo definitivamente es algo muy duro e inigualable para cualquier mamá. Sin embargo, al día de hoy aún se cuestiona qué fue lo que pasó con esta bebita y por qué a los pocos días de haber nacido ella partió de este mundo. Esta semana se cumplieron ya 22 años desde que la hija de Gloria Trevi, por algún motivo extraño, partió de este plano terrenal con motivo de esta fecha a través de sus redes sociales. La cantante mexicana recordó a su hija diciendo Te amo y te amaré por siempre Anadalai. Quien te use contra mí caerá porque tú eres mi regalo de Dios, mi salvación en la tierra y en el cielo. Gracias mi amor eterno. Anadalai es la hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade, que nació el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro, Brasil. En ese entonces, Gloria estaba evitando a la justicia mexicana. Al mismo tiempo que se descubrió que ella sostenía una relación con su manager Sergio Andrade, cabe destacar que él fue señalado de reclutar a jovencitas menores de edad para posteriormente ser utilizadas de forma íntima. Y mientras la pareja se escondía en tierras brasileñas, Gloria quedó embarazada. Anadalai parece que nació perfectamente bien, A pesar de haber pasado ya tantos años, aún se desconocen específicamente los detalles de este caso. Sin embargo, cuando Adela Micha entrevistó en una ocasión a Gloria Trevi, ella contó parte de lo que sucedió ese día tan fuerte. Con sus propias palabras, la cantante mexicana mencionó Fue el día 13 de octubre de 1999 en el que Anadalai dejó de respirar de la nada. Lo más típico llegó a suceder. Dejé a mi hija durmiendo cuando comenzó una discusión que duró mucho tiempo. Yo quería ver a mi hija, por lo que empecé a sentirme muy inquieta. Gloria relató que ese día le pidió un favor a Katia, una chica que era integrante del grupo, que fuera a un momento a ver a su bebé. Katia se tardó mucho tiempo y no regresaba con Anadalai. Gloria dijo que se sintió muy rara en ese momento. Empezó a sentir mucha inquietud. Posteriormente, Katia salió de la habitación con la bebé, cubierta con una sábana y simplemente le dijo que estaba dormida. No obstante, otra de las mujeres que vivían en la casa se acercó, le quitó la cobija. Y fue ahí que se dieron cuenta que la bebita tenía la boquita azul y sus mejillas ya no estaban rosadas. Intentaron darle respiración de boca a boca, pero Anadalai ya no estaba en este mundo. Acerca de ese momento, Gloria Trevi también platicó. Grité, pero me taparon la boca y me echaron al suelo. Yo ya no sentía mis manos. Agarré a la niña y traté de huir del departamento, pero Karina me detuvo en la puerta y dijo que estaba muerta. Versiones a través de los años también señalan a Katia de haberle quitado ella la vida al bebé. Otras personas y otros rumores aseguran que fue la propia Gloria Trevi quien le puso fin a la vida de su hija, que ella puso después los restos de su bebé en una bolsa para por fin deshacerse de ella. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.